hola amigos canarios hola mi youtube que está como estáis pero que bien yo yo no estoy tan bien de verdad ya por lo menos más o menos se sabe lo que tengo por ahí y por aquí tengo algunos paritos de concurso que vamos viviendo por aquí una gata o para que lo veo por aquí lo mosaico para mí es más bonito que ha sacado este año también espectacular la verdad pero ahora que unos poquitos más de bueno ya que me hacéis pregunta que me pasa porque estando yo descargando se vi lo que son las barras de pedro lo que los carros de pedro las barras en cada paquete vienen dos barras porque me cayeron siete barras en la cabeza y me que me quedó que no podía mantenerme ni de pie eso es lo que me ha pasado que me habéis preguntado mucho y ya más o menos estoy bien todavía estoy un poquito un poquito todavía convaleciente pero bueno vamos a ver modificación no ratificación tampoco vamos a poner este vídeo como alza nuestra ave o como modifica nuestra ave para concursos es decir esto diréis este tío está trucando los padres no 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 aquí invitamos vamos a hacer ni os voy a enseñar este vídeo nada de lo que hago para concursos ni nada os voy a mostrar todos estos son nevados eh sacado y unos 20 y un momento 15 16 17 18 19 20 unos 20 hay de concurso aunque se vaya viendo de los nevados que le acabo de parar un poquito de incendio y a lo que vamos como realizamos alza nuestro paro para concursos no modificar ni nada sino realzarlo mira este de aquí también espectacular mira que intento y que ha elevado las dos cosas no sé si la cámara se verá perfecto muy bueno muy buen hipocromo a la blanca pero vamos haciendo bien 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 a veces os dais cuenta mira debajo del pico lo ve por ahí vamos a cogerlo bien para que veamos mira lo que puse yo en tu día una lupa y viendo los paro ahora cuando está invierno mira con la cola en cuanto toco la cola lo fuerte porque ya no es la primera esto hay que hacerle unos 45 dientes de concurso mira aquí un intenso para mi increíble pero mirad mira la falta que tiene ahora si se ve bien ahora si se ve bien ahora si se ve bien voy a intentar enfocar ahí mira esta pluma por esta pluma se nos va a alargar el paro y es una pena voy a intentar ponerlo por aquí para observar lo que le hago yo aquí tengo la luz 45 dientes de concurso en el campeonato español tenemos aquí hay gente que lo hace con pincel yo ya le tengo el truco pillado lo ves mira aquí hay uno una plumita blanca lo ves y hasta quitar la plumita blanca que pasa ahora cuando mueve se pone en rojo mira por aquí mira esta zona de aquí no sé si se ve mejor sin luz a ver creo que se ve mejor sin luz disculpad que se está moviendo la cámara lo ves por aquí cogemos le damos hasta que se nos quede la pluma delante una pluma entera que no se ha pimentado que es normal ahí está esta es la pluma una pinza hay que tener cuidado ahí mira la pluma mira la pluma mira la pluma a ver si se ve bien blanca completa mira para que lo veamos con el paro blanca y aquí tiene otra esto hay que hacerlo unos días unos días antes no pues después de antes del concurso dos o tres días antes pues lo podemos hacer 45 días ¿por qué? porque ahora con el cimento que le demos nuestra ave pues poquito a poco ya hemos llegado ahí ya lo veo o no lo ves otra pulmada blanca a ver si lo vemos como es esto llegamos con curso y no lo descalifico no lo puntúa mal lo veis por ahí mirad y ya cambia completamente el paro pasado de un paro bueno ahora después lo ves dos plumas la hemos quitado y mira el paro ya como que otra cosa esto de aquí hay que hacer un repasillo a todos los faros a todos eh a todos ahí se le ha quedado otra para que lo voy a quitar a ver ya que esto es mirad para que lo veamos bien lo ves esta pluma lo ves esa pluma blanca si lo hacemos bien esto ya con la experiencia a ver si lo vemos bien mira la pluma a ver como sale solo y ahí tiene un cañoncillo blanco también que es normal ahí lo vemos pues mirad ya ha pasado un paro bueno a un paro porque está en condiciones mucho mejor lo ves ya lo hemos quitado ya aparentemente aparentemente ya está completamente limpio mira la barbilla lo ves como se ha quedado limpio para que lo vean esto es una cagaje de la cola que se ha cagado y hay que limpiarlo porque esto no sale pues fin señores otra cosa más que ya sabéis poquito a poco los vídeos se va poquito a poco poniendo las cosas desde aquí lo sacaré porque se quiere sacarle dos o tres plumillas que están de esta igual que lo veis lo veis ahí o no lo veis ahí en la parte de abajo del buche dos o tres plumitas y está igual y así lo paro pues está en condiciones pues fin yo me quedé un ratito a limpiar ya que estoy aquí cuidado con las luces paro de concurso paro de concurso y luces poco intenta ponerle nada de celo porque remuda y no ponerle luces para intentar rebajarlo porque entonces no nos aguanta los concursos y perdemos las colas ya lo habéis dicho así que voy a apagarle las luces aunque no tiene agua y comida mañana a primera hora a las 7 de la mañana tal como maneja ya le tengo todo su agua y su comida porque acaban de comer que acabo de subir le he dado agua y su comida así que no hay problema pues fin señores espero que os guste el vídeo hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego